¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y Luz Chávez con amigos y estamos en Hamlet y vamos a presentarles lo que hay ahorita, lo que encontramos el día de hoy en la tienda en el aniversario de Hamlet. En su primer aniversario llegaron muchas cosas para festejar con el osito de Hamlet, así que vamos a verlos. Vamos a ver rapidísimo, entonces primero tenemos este At-At que está increíble donde podemos ver las figuras de Star Wars y del otro lado están los cascos, pasamos rápido y aquí están los micro cascos y de este lado, ah claro, estos no los había visto, las Special Editions de Legends Series que vienen de a dos, aquí están los de Guardias de la Galaxia, son dos paquetes y el de Secret Wars, Capitán América de Secret Wars, aquí están, estos no los había visto, que más teníamos por aquí, rápido, bueno ya llegó este Katana, Capitán Boomerang, los Power Rangers Super Dino y por acá ya vimos algo bien padre, bueno aquí está toda la saga de Nintendo, que trae Grupo Rus, pero de este lado, que es lo que no habíamos visto, es chancharán, no, no es aquí, es más para allá, es más para allá, bueno aquí está todo lo de Minecraft, mira, la espada de Assassin's Creed, ya está aquí, está Erickson, la serie de Assassin's Creed, Arnault, y aquí está The Walking Dead, los de construcción de The Walking Dead, Game of Thrones, la serie de construcción, y chanchararán, recién desempacaditos, que llegaron también justo para el aniversario, son, Gears of War 4, y Titanfall, JD Phoenix, y Jack Cooper de Titanfall, ya están aquí, y si ya están próximamente, estarán los demás, está sensacional, los de Fight Nights at Freddy's, de McFarlane Toys, ya están aquí, los armables, que al igual que los de The Walking Dead, como la prisión, son armables, y son sensacionales, que más vimos, este, interesante, del otro lado, está Destiny, que no está en todos lados, lo de Destiny anda por acá, aquí están los de vieja los 3, y aquí vamos a los de Destiny, y Dragon Ball, ok, seguimos con cómo entrenar a tu dragón, cómo entrenar a tu dragón, muy bien, entonces vamos, estamos en Humblee's, miren, me quedaron el tamaño de la tienda, está muy padre, porque son cosas que llegaron justo para el aniversario, porque tenía un poquito lo que no habíamos visto, y estos me encantaron, chimuelos, pero es, estos plush toys de cómo entrenar a tu dragón, son nuevos, nuevecitos, la cola diferente, pero no solo eso, todo el material del chimuelo es diferente, igual que de todos los personajes, y se unieron nuevos personajes y diseños para la colección, aquí están los chimuelos, que bueno, estos, este, están resurtidos, digamos, no, la serie de los Simpson, y, ¿qué más vimos? Moana, ya llegó Moana, los autos de Tsum Tsum Tsum, y vamos, acá encontramos algo en muñecas, de Elena de Avalor, que está también, mira el Power Wheels de Batman, aparte los fans de Distroller, bueno, aquí está todo lo de los Neonatos, y a ver, seguimos, seguimos haciendo Distroller, Hello Kitty, ah, claro, aquí está Elena de Avalor, y, ¿qué más? Los sets son otros que no habíamos visto, igual que el de Elsa, que está por este lado, estos sets, son, pues, este, este no los había visto, estos grandes de Frozen, eh, de nuestros amigos del grupo Rus, y ahí mira este para que hagas dibujos, está muy padre, para los casi venidos, y vamos a encontrar algo que no habíamos visto, esto está increíble, esto es de créalo tú mismo, esto es para que creas el atrapasueños, atrapasueños, pero todo, o sea, el diseño, más las bolitas, más las plumas, todo muy kawaii, muy lindo, para hacer cojines, y no requiere aguja, nada más es, igual para que hagas tu manta, y no requiere aguja, solo son con nuditos, está sensacional para que se entretengan las niñas y las no tan niñas, las pulseras con glitters, tenemos acá más pulseras, que tú las hagas con diseño 3D, está muy padre, con maripositas, aquí bueno, aquí están las hadas exclusivas de Hamlet, y bueno, aquí está Puppet, que no habíamos visto, Puppet, Puppet ya llegó con repuestos y todo, ya saben, para que tú hagas tus personajes con la más especial que viene incluida, y viene con la licencia de Shopkins, que eso es genial, y de México, están los perritos, me encantó este, que es como una calaverita, y este es más como de, típico de azúcar, de Jiko, y rápidamente en la sección de Lego, encontramos algo que no habíamos visto, y es, This is Superhero Girls, las versiones básicas, el tamaño mediano, y chocochocón, toda la escuela DC, con personajes y accesorios, que está increíble de Lego, esto está sensacional, y ahí si todavía no tienen, el Quickie Marts, que tal, ya llegó, que muchos decían que nunca iba a llegar, ya llegó, y todavía está la casa de los Simpsons, está el Slave 1 de Star Wars, que son cosas que encontramos exclusivas, o más bien que no habíamos visto en otro lugar, que sólo están por el momento aquí en Humbleys, así que aprovechelos, y ya sea lo que quieren para Navidad, y si no, estas son muy buenas opciones, y pues vamos por acá, aquí están los Zoomers, que todo el mundo nos pregunta, ¿a dónde venden los Zoomers?, aquí hay Zoomers, aquí hay Zoomers, y hay Zubis, que de hecho uno de ellos los acompañó al viaje por Toy Fair en Nueva York, así que vean los videos, es muy tierno, aquí están los Boonchamps, el que se mueve, este está sensacional, y a ver, bueno, aquí está todo lo de Masha y el Oso, que es la caricatura de moda de novedad, están todos los personajes, y encontrélo bien padre aquí, que se llama, es esto que es Fit Stick, con el cual puedes crear con, con pequeñas cosas, estructuras, la que tu imaginación diga, y este que está sensacional, que es Amazing Marvel, o sea, hace las canicas mágicas, donde tú puedes crear el laberinto para tus canicas, luego está increíble, y también aquí tenemos a Golden Bird, esto no lo habíamos visto, Golden Bird, y ya están aquí, ¿qué pasa en Disney Junior?, están el tipo de figura de acción, el Flush Toy, la figura grande, y el Flush Toy hoy más grandes, y la Sheriff Kali, que en algunos lugares habíamos visto algunas cosas de Sheriff Kali, y aquí están todas, aquí está incluso el sombrero de Sheriff Kali, y las figuras de acción, el set completo para que tengan a todos los personajes, y el set, este es el set increíble de Sheriff Kali, está aquí en Humblee's, muy bien, entonces seguimos, y vimos, ¿qué más vimos?, rápido aquí, les enseñamos la tienda, Paw Patrol, ah, acá, mira, la serie Chuck and Friends, de Marvel, ya está, ya llegó, ya están preciosos, vean a Hall, en los diferentes tamaños, está sensacional, y ¿qué más encontramos por aquí?, los Plus Toys de Paw Patrol, y son los que son almohada, se convierten en almohadita, ya lo tienen para que los niños lo lleven a todos lados, y si se quieren dormir, ya está más que ideal, está Sky, y Marshall, digo este, ah, Chase, y está Marshall, aquí está abajo, los, lo del hombre araña, los, Pois Toys, y ya llegaron también, las sonajas y mordederas, de nuestros amigos de Rus, junto con todas estas bellezas, los dragones, que hermosos están, no los había visto, están muy bonitos, también encontramos algo que no habíamos visto en ninguna otra tienda que son los ositos cariñositos ya están por fin estos son los grandes los medianos la edición tipo figura de acción que están increíbles están los ositos cariñositos que nos están preguntando mucho por los ositos ya están los están aquí en hamley y todas las versiones o sea esta ya es la cristal y aquí están los que cantan vamos a hacer los que canten a ver si se dejan no aquí está toda la serie de los cantan juntas a todos los que cantan están hasta abajo así que vamos a ver si se deja a ver si no los alcanzan a oír pueden ver un vídeo especial que tenemos de ellos en grupo rus y se sincronizan y cantan están increíbles y bueno por aquí vi algo esto cuadrilla con este puedes crear tu propio laberinto también con canicas y puedes crear cosas fantásticas mira está increíble este y hay muchas cosas de esta compañía que se llama hate de madera mira este para que esto atrapasueños este para que juegues está increíble y ya saben lo que no podía faltar en jamás nunca son los peluches ediciones especiales el peluche de hamley's el oso hamley's lo más típico de aquí y pues con esto terminamos bueno amigos así es pues este fue un recorrido rapidísimo a hamley's en su aniversario y conociendo las novedades que llegaron justo para este que no hemos encontrado en ningún otro lugar y están sensacionales así que está jamás en antara en polanco en la ciudad de méxico en el sótano de antara así es entonces pues con esta panorámica de la tienda que es muy muy grande nos despedimos y nos vemos el próximo juegos web y coleccionables se despiden sus amigos los chaves y bernardo méndez nos vemos en la próxima